Vamos con el segundo caso y nos los envía el señor Yamel Guerra. Yamel nos pregunta lo siguiente. ¿Las deudas de condominio indexadas son legales? Eso es tanto igual como decir si la indexación en materia de deudas de condominio es procedente o no. Hay muchos argumentos y apreciaciones de parte de los colegas, de los administradores, de los economistas y que están divididos en dos segmentos. Hay un segmento que establece que la indexación es válida porque la inflación es un hecho público y notorio y que es importante y necesario que exista un procedimiento de corrección monetaria. Si se puede hacer con los activos también se debe hacer con las deudas. Y hay prácticas administrativas contables que así lo hacen porque hay unas normas universales de aplicación uniforme que les permite a los contadores, en algunos casos, realizar estas indexaciones. Ahora, en materia de obligaciones derivadas de montos de condominio, también existe una opinión dividida. Hay colegas a quienes respeto y aprecio muchísimo que señalan que sí, que las personas pueden, la comunidad puede organizarse, convocar una asamblea de copropietarios. Al fin y al cabo, las deudas son los activos de la comunidad y aprobar en la asamblea, indexar estas cantidades o estas deudas a la fecha en que se celebre la asamblea. Y que las personas que no estén de acuerdo con eso, pues también, que ellos puedan acudir a las instancias judiciales a pedir su humildad. Y hay otro grupo de juristas y abogados que piensan que la indexación como figura no es una figura legal, sino que la indexación es una figura que proviene de la doctrina judicial. Es el TSJ, el creador de la indexación judicial, y que inicialmente se establecía a solicitud de parte, y a partir de una sentencia emanada del TSJ en el año 2019, que reconoce la inflación como un hecho público notorio, en el 2019 le hace bien. señala que ya no hace falta que se pida la indexación judicial, sino que el juez de mutuo, por modo propio, puede ordenar la indexación. Y para hacerlo tiene que, una vez que se declare que la deuda procede y es declarada con lugar, y definitivamente firme, pues entonces procede a indexarle el monto de la misma, a corregir monetariamente el valor desde la fecha que se causó a la fecha actual. Y para hacer esa indexación, pues tiene que contratar o ordena el nombramiento de un perito, que normalmente son contadores públicos, que hacen la indexación en base a los índices de precios al consumidor y a los demás parámetros que ellos establecen, estableciendo cuáles parámetros los del Banco Central de Venezuela. Entonces, visto de esta manera, este procedimiento no es tan simple como pareciera, y yo soy de la opinión de este último grupo hasta el día de hoy. Si mañana yo consigo un argumento que me pueda generar o me pueda inducir que la comunidad de copropietarios puede acordar una indexación, inclusive sin que la persona, sin que el obligado esté dispuesto a hacerlo, con muchísimo gusto yo estoy dispuesta a escuchar una alternativa diferente. Para mí en este momento es así. Ahora, ¿qué puede quedar por fuera? La conversación, los acuerdos con las partes. El acuerdo con ese propietario moroso que tiene a lo mejor, no sé, 20 años sin pagar condominio, bueno, he dicho mucho, yo he conocido hasta 10, pero vamos a decir que 4 años sin pagar condominio y en un proceso de gobranza extrajudicial. Puede existir una parte mediadora que le diga, oye vecino, estos 3 años del condominio para nosotros representan el fondo de nuestra reserva, y lo hemos visto mermarse por su falta de pago. Vamos a hacer la indexación y que ellos aprueben, que él apruebe voluntariamente que pueda hacer una corrección. Bajo esa circunstancia y bajo ese acuerdo, yo creo que es proceder. Pero imponérselo a una persona de aquí en adelante, a mí me parece difícil porque desde mi punto de vista las leyes no pueden tener efectos retroactivos. Esa es mi apreciación y como lo dije inicialmente, estoy dispuesta a reconsiderar absolutamente. Pero desde mi punto de vista, con la información que tengo y manejo, siento que esta debe ser la forma de actuar. O se va y decirle al vecino, mire vecino, si no llegamos a un acuerdo, igual me voy a ir al tribunal y voy a pedir la corrección monetaria. Entonces, llegar a un acuerdo con él para hacerlo, o ir a un tribunal, sencillamente intentar la demanda, lograr la situación y negociar a partir de ese momento. Porque creo que siempre, siempre, hasta el último momento, hasta después que haya sentencia firme, vale la pena negociar. La capacidad de negociación no se puede perder jamás. Entonces, esta es lo que yo, es mi consideración. Como Tibaira tuve, no como Micondominio.com, hemos escuchado a otros expertos que están aquí en el programa, que son estupendos, estudiosos, con argumentos muy firmes. Es cuestión de que ustedes puedan escuchar esos argumentos y tomar la mejor decisión con toda la información que recabe. Nosotros tenemos algunas recomendaciones, pero en última instancia, cada uno de ustedes tendrá que contratar al profesional que necesite para esta toma de decisiones. De esta manera, pues, respondemos el caso de Yamil Guerra, que nos envió desde el Servicio Público de Atención Gratuita de Micondominio.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!